Yo comencé en esto de la TLP por ahí por 2013-2014 y sin saber realmente lo que era el tema del cosplay. Pensaba un poco que era algo de disfrazarse, tipo carnaval, pero un poquillo más serio. Entonces lo que a mí me ofreció la TLP fue un lugar donde mejorar y tomármelo un poco más semi-profesionalmente, para mejorar, para, ya te digo, desde el 2013 evolucionar y ya ahí animarme a presentarme a concursos, y llegar a conseguir metas realmente, porque yo la primera vez que vine fue por, ¿qué te digo?, 2013-2014, 2015, pues fue la primera vez que me presenté y fue un subidón increíble el poder subirme a un escenario y que te viera tanta gente y ver cómo funcionaba todo el tema de la TLP. ¿Y tú qué tal? Yo el primer año creo que fue 2014-2015, no me recuerdo bien. Yo tenía un grupo de colegas que siempre venían, o sea, ya llevan dos o tres años viniendo y siempre decían, vente con nosotros, no sé qué, pero conocí gente de la facultad que venía también y dije, bueno, ¿por qué no? Y la verdad es que pasando el tiempo, o sea, dije, bueno, ¿por qué no?, ¿por qué voy a ir y demás? Y después cuando estás aquí, ¿no?, el primer año dices, que he divertido todo, eventos, esas cosas del escenario, la zona de cómics y demás y todo. Pero después van pasando los años y es un punto de encuentro con mis colegas, ¿no?, porque uno se hace mayor, empieza a trabajar, cada uno hace su vida, ¿no?, y siempre cogemos esa semana al año, o sea, cogíamos esa semana al año para venir a encontrarnos y no solo eso, no solo ese grupo de colegas, sino que tenía varios grupos dentro de la zona, o sea, de la zona de participantes que son amigos míos que durante el resto del año no los puedo ver, pero principalmente porque por horarios no podemos coincidir y esa semana, pues, podemos venir todos aquí a pasarlo bien y a disfrutar, porque al final venimos todos a disfrutar aquí, la verdad, o sea, ¿y tú qué? Pues yo fue a través del K-pop y, bueno, conocí el K-pop, pues, no sé, en el 2010-2011, pero sin saber lo que era K-pop, o sea, simplemente me salían vídeos recomendados en YouTube y yo los veía y decía, ah, qué simpático, no sé en qué idioma están hablando, si es chino, si es coreano, no sé qué es, pero, bueno, me gusta el ritmo, los colores, me llamaba mucho la atención y ya fue con una amiga de, además de toda la vida del colegio, que ella sí que estaba muy metida en el mundo del K-pop y, bueno, pues, me fue enseñando y me fue introduciendo y yo decía, ay, pero si yo ya estas canciones las he escuchado, pero sin saber lo que era y, bueno, además las dos estábamos en una actividad extracolar del cole que era danza y entonces, pues, claro, lo más característico del K-pop son sus coreografías, ¿no? Entonces decíamos, ay, ¿y por qué no? Intentamos hacer estas coreos que nos gustan un montón y fue que al año siguiente nos dijo una amiga, no, pues, hay un evento en el que ponen K-pop y tienen un concurso, porque no nos apuntamos y, bueno, ese año no pude ir yo, pero fueron ellas, les gustó tanto la experiencia que al año siguiente, en 2014, fueron conmigo y, bueno, pues, desde entonces todos los años hemos participado y estoy súper enganchada y entonces yo pasé de no conocer a nadie que compartía mis gustos musicales, bueno, aparte de mi entorno más cercano, que eran mis amigas, a conocer a un porrón de personas, bueno, mi Instagram está llenísimo de capopito y es una pasada, o sea, la de cantidad de personas que yo he conocido en este evento. Gracias al K-pop. Bueno, pues yo creo que empecé a venir como hace unos seis años más o menos y todo empezó por el tema del mangui y del anime, que es la época oscura otaku que tenía. No, creo que todos tenemos la época. Con una amiga que me dice, mira, se hace un evento en Tenerife, aquí en la LAN party y tal, podemos ir una semana y probamos nosotras dos a la aventura, buscando un clan, buscando todo en plan, chostia, ¿con quién vamos? Encontramos un clan y estuvimos ahí un par de añitos con ellos y después ya como no se fue a Soraya, no, es lo típico. Pero, no sé, me ha dado un montón, he conocido un montón de gente, he encontrado la pasión que es lo que me gusta a mí un montón en el tema de los esports, ahora mismo estoy en un equipo y bastante guay todo. Me gusta mucho. ¿Qué es el Overwatch? Al Overwatch, es el equipo Amazonas haciendo publicidad. Yo creo que está increíble el tema de la TLP, ¿no? Porque es como un lugar donde desarrollar más el tema gamer, el tema del K-pop, el tema del cosplay, que antes no teníamos y que de repente salió y como que a nosotros nos abrió como un mundo de posibilidades, ¿no? Donde concursar, competir y crear como un vínculo, una comunidad y una comunidad súper sana, por lo que veo. Claro, es el sentirte en el cole, la rara de que le gusta el anime, que le gustan los videojuegos y de repente encuentras un sitio donde dices, che, aquí hay 20.000 personas que le gusta lo mismo que ellos, te sientes como en casa. Para mí, a gusto o disgusto, la verdad es que para mí, para mi rollo de jugar y tal no me llama mucho la atención, pero lo que es TLP, TLP es de noche. Una vez empieza a caer el sol, ya la zona de participantes eso es. Sí, eso es una fiesta diaria que el que se apunte bien y el que no que lo sufra, ¿sabes? Pero no te vale apuntarte. Estamos en una isla donde no te ofrecen muchas oportunidades para tú demostrar o hacer lo que te gusta, entonces esto es como un sitio que básicamente hagas lo que te guste, aquí casi siempre lo vas a encontrar porque es un sitio que reúne muchos ámbitos distintos y no solo eso, sino que además te empiezas a juntar con gente que comparte tus mismos gustos y a lo mejor esa gente tiene otros gustos y al final te acabas enganchando a sus gustos y al final esto es como una gran familia que todos nos respetamos unos a otros, siempre hay buen rollo entre nosotros, contra los demás, yo creo que está muy bien y que es importante. Bueno, una anécdota así, creo que fue mi segunda LAN party, hay un chat interno en la zona de participantes y la gente se pone a hablar y así tonterías, pues me puse a hablar con gente y ahora uno de mis mejores colegas, un muy buen amigo mío, lo conocí así, empezamos a vacilar y demás y vamos al sitio de no sé dónde, íbamos a jugar a no sé qué, o vamos todos al escenario, vamos todos al escenario, es eso, generas un buen rollismo ahí que creas que está súper bien. También la zona de aquí, por ejemplo, cuando vosotros, por ejemplo, que vais con los cosplays, que vais cargados y demás, te acercas, oye, qué guay, que no sé qué, también, sabes, que os paráis, os ponéis a hablar, que es un trabajo y que vais cargados y demás y eso os agradece un montón, sabes, es una cosa que es súper guay. Al final conoces como otros mundos, ¿no? Sí, sí, conoces como otros mundos. Yo vengo por el cosplay y al final me engancho al K-pop también, me engancho al tema de la TLP, me lo he replanteado, ir, ¿no? Sí, sí. Como, al final eso, una gran familia y que creas un montón de vínculos. Y he tenido una semana donde puedes conocer absolutamente toda la cultura friki, desde el cosplay, K-pop, todas las tiendas, merchandising, que hay de todo tipo y lo que tú dices, el buen rollo y cómo luego puedes crear un vínculo con gente que ni conoces. Que viene a ganar contigo a priori. Exacto. Pero que al final compartes un mismo hobby, ¿no? Sí, sí, sí. En uno de los, no sé si era espontáneo o qué era, y estar viendo, estaban poniendo música de todo tipo, pusieron un tema en concreto, que fue el Tripalowski. Y se desmoronó tanto la cosa que, bueno, hay un vídeo, no es un desvídeo, hay un vídeo que justifica todo esto. El coordinador y yo con esta cara de, ¿qué está pasando? Viendo a los compañeros patadas al aire, todo un desenfreno horrible. Nosotros como, ¿qué está pasando? Y al final como, lo tomamos como estilo de vida. Podemos decir, orgullosos, que tenemos el mejor evento. Sí, sí, lo que haces todo el mundo. Yo siempre presumo, como mis amigos de la penis, en plan, no, pues yo me voy una semana a la tele, me quedo yo toda la semana en plan, en serio, cabrón, yo tengo una de mierda que solo dura un fin de semana. También el tema de replantear, ¿qué haríamos si no tuviéramos todo esto, no? ¿No se podría desarrollar el qué? Pues el cosplay, la cultura gamer, ¿no? ¿Dónde podrías desarrollar todo esto? ¿De verdad te tendrías que ir, no? Sí, sí, no tienes espacio para... O sea, no hay otro espacio aparte de la... O sea, que yo, al menos que yo conozca, ¿sabes? En plan, es lo que comentaba, ¿no? El poder encontrarte con gente que lateralmente tienes gustos en común, pero que no vas a parar en la calle, nunca vas a coincidir, o es bastante más difícil que coincidas. Y también encontrarte con tus amigos, que eso es una cosa que es muy importante, ¿sabes? En plan, poderte ver, a lo mejor con gente que conoces, que aprecias un montón, pero que el resto del año no puedes verlo. En plan, me imagino que en cosplay y en K-pop también nos pasas. O sea, que sea por horario, por distancia, o por lo que sea, es difícil encontrarte con esa gente. Y es una zona de reunión, ¿no? En la que te lo... Bueno, yo me lo paso genial, haciendo el imbécil todos los días, ¿no? Yo creo que sí que es súper importante que se haga este tipo de eventos, que se repitan, que se hagan más grandes y que se extiendan por toda la isla, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Que vas uniendo varios grupos, que es el cosplay, que es el K-pop, que es el mundo gamer, está genial. Y así vas conociendo otros tipos de ocio, otros vicios, por así decirlo, otra droga, ¿no? Que es más sana, quieras o no. O sea, yo recuerdo... Eso es una... Siempre la cuento, ¿no? Como el viejo. Yo soy como el viejo que cuenta anécdotas. Sí, sí. Uno de los años, había una pelea de churros de piscina en el escenario y dije, ¡ah, venga, va, va! A mí, yo soy un picado y me encanta meterme a todo lo que hay y me meto. Pues nada, de repente digo, ¡ah, me voy a pelearme, ¿no? Empiezo a pelearme y demás y de repente, una vez estás, hago así y digo, ¿por qué no me responde el brazo? No me responde el brazo. Digo, que tío, o sea, vamos a ver, me veo y tenía el brazo aquí abajo. Me había deslocado el brazo yo solo, o sea, de lo picado que estaba jugando, y después a todos los chicos le dijeron, ¡no, que Edu se ha partido el brazo, que se ha deslocado la muñeca, no sé qué, bueno, pero eso fue, claro, después, a ver, que al final no pasó nada, la verdad es que se portaban súper bien, la gente de la Cruz Roja se portó muy, muy, muy bien, la verdad es que siempre están ahí súper atentos. Bueno, yo como concursante de K-Pop, pues el momento que estás detrás, esperando a salir, es como el momento de más tensión y oyes gente y gritos y es como, ¡uh, qué pasará ahí fuera! Y luego sales y ves todas las caras mirándote y tú dices, ¡Madre mía, ¿dónde me he metido? Me quiero ir de aquí! Pero luego, cuando empieza a sonar la música es como, venga, voy a dar todo lo que tengo, todo lo que he estado ensayando y ahí en ese momento es cuando se te pasan todos los nervios y estás ya como como si estuvieses bailando en la sala de ensayo prácticamente. Yo creo que se te olvida, ¿no? Desde que te subes ahí al escenario, a ver, yo no he hecho muchas actuaciones, es la segunda vez que voy a actuar en TLEP y yo creo que se te olvida de esos dos minutos que pasan, todos los miedos, inseguridades que tienes abajo se convierten en polvo, o sea, desaparecen. Lo haces y vas y dices, ¿hola? Y nada, fui al hospital, me trajero y me ve después a las 5 de la mañana por aquí saltando con las dos radiografías. ¡Eh! ¡Está el mundo vacuo! ¡Fue genial! Sí, 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 la verdad es que esa es la dificultad. Bueno, ya. Bueno, no, mucha gracia no me hizo en el momento, estaba un poco asustada, la verdad, pero bueno, la verdad es que estoy igual. ¿Cómo lo recuerdas? Hombre, tengo las radiografías cojas en mi cuarto. Mira qué bonito. Eso es una anécdota. Este año, ¿qué me interroqué? Creo que fue mi primer año, de hecho, o sea, fue... ¿Has sido el primero? Sí, sí, sí. ¿Buen recuerdo para empezar? Bueno, porque bueno, estaba el pobre Marcos, que se estaba afectando en el escenario. ¡Por favor, que venga alguien! ¡Que este chico! Y claro, me dijeron, no habéis salido, no sé qué decir. Está muy bueno, la verdad es que... Al final fue una... Que hay una historia muy guay, ¿no? Que una TNP. Claro. Creo que... las anécdotas así más... dentro del tema del cosplay y tal, que yo puedo recordar, es la primera impresión, sobre todo, cuando traes por primera vez un cosplay y la gente te reconoce. Y se te tiran en plan, ¡Oh, tú eres el personaje! de esta serie y tal, no sé qué. Eso fue, yo creo que la primera... Lo que me impactó nada más entrar a la TNP, porque claro, uno siempre lleva un traje, un cosplay, se lo trabaja y la primera vez nunca piensas que vaya a ocurrir eso, o que te vayan a pedir una foto, o que... Nada, nada. Y luego ya el tema de lo que hemos hablado, ¿no? Lo de... Yo por ejemplo, conocí a mi actual pareja aquí, que voy a dar una tira de años con ella, también a mis mejores amigos y al final mi vida la he construido en base a TNP. Sí, sí, sí. Es increíble, ¿no? Y... Ya te digo, año tras año me vengo y pienso que cada año hay más nivel en todos los sentidos, en todas las actividades que realiza la TNP y que es increíble y que cada vez te engancha más. Yo creo que tiene ese enganche de que digas, venga... Sí, sí, de que termina, ya estás pensando en el siguiente y que así, tal vez... Ya estás cogiéndote las vacaciones en el trabajo para esa semana. Totalmente, sí. Y mira, una pregunta, sí que no tiene mucho que ver, pero es que yo cuando veo a alguien con un cosplay, pues siempre me da corte pedirles una foto porque es como, yo no sé si voy a molestarlos porque me imagino que están hartos de que les pidan fotos y al final casi nunca pido porque me da como corte. ¿Realmente a ustedes les gusta que les pidan fotos o prefieren que...? A ver. De los cosplayers, en términos generales, y hablo de mí, nos encanta que nos pidan fotos, pero está el tema de que tú tienes vergüenza de pedirla y que yo tengo vergüenza de que tú me pidas la foto, ¿no? Y al final estamos como caminando por el evento, nos miramos así, y nos vamos. Se la pido, no se la pido, voy, no voy. Pero he vuelto a encontrar mierda, se la pido, no sé. Sí, sí, nada, pero al final, obviamente, si te curras un traje ahí tocho, al final, bueno, lo que sea, lo que te haya gustado, al final, obviamente, quieres que se te reconozca de alguna manera, ¿no? Y pedir una foto o que a ti te guste lo que yo hago, pues es una manera de alabar un poco de alguna manera de mi trabajo, sí. Hombre, yo creo que este es un evento único, porque realmente no hay como tantos eventos que reúnan tantas cosas distintas con personas tan diferentes que al final, pues comparten lo que les gusta, lo que quieren mejorar o lo que quieren hacer y para mí, pues eso, es como conocer otros ámbitos y pasarlo bien, porque al final conoces también un montón de gente y... y súper bien. Yo creo lo mismo, es un responsive continuo, es decir, te vas a nutrir de todo el mundo, tanto de participantes como de la gente que viene visitante, como de los mismos staff voluntarios de diferentes departamentos, al final, eso, aprendes cosas, también te llevas gente nueva que conoces, amigos, o totalmente necesario, al menos por mi parte yo veo que es algo que nos hace falta ya no solo en eventos así, sino más en el día a día de la gente, saber llevar las cosas como las llevamos aquí. No, y es eso, la confluencia de cosas totalmente diferentes, en plan, por ejemplo, el cosplay, que yo de cosplay no hago nada y de kpop por menos, así te lo digo, es un pato bailando, pero al final nos encontramos un montón de personas de aquí y lo que hacemos es pasar una semana espectacular, pero espectacular y también dentro del buen rollo que hay, porque tú coges cualquier festival, cualquier evento a la bestia y metes a 2.000 personas de la zona de participantes, más no sé cuántos, 15.000, 20.000 personas que pasan por aquí y que no haya problemas, porque al final es eso, en plan, que ese buen rollismo se transmite y se sigue transmitiendo a través de los años, porque a lo mejor dices, bueno, los cinco primeros años, los cuatro primeros años pues se mantiene, pero a veces puede diverger y demás, pero no, es eso, es ese rollo del buen rollo de compartir entre nosotros y el poder compartir también en... Tú estás en tu fila y de repente te viene un tío random de la fila de Altomar por Kurt y dices, hey, venga, vamos para el escenario. ¿Sabes? Ese momento de compartir con gente que no tienes ni puta idea que no la conoces y aún así te vas a llevar súper bien porque hay un muy buen rollo y todos comparten el mismo gusto y las risas y las fiestas del escenario lo mejor por las noches, los espontáneos. ¿Qué es TLP para ti? Para mí es mejorarme a mí mismo, a mí mismo y lo que yo hago año tras año. ¿Y para ti? Bueno, para mí es un sitio de reunirme con mis amigos, sinceramente, y de pasármelo bien durante una semana y poder olvidarme de la vida real, por así decirlo, como un sitio de exporección. Pues, para mí, pues, supone todo lo que me gusta. Todo lo que me gusta concentrado en un único lugar, con personas que comparten mis mismos gustos. Para mí, es reencuentro, es desconexión y conexión a la vez, ¿no? Y también es vacilón, es la risa, es el conectar con gente que no conoces en otros momentos y que puedes compartir, ¿no? Como estamos compartiendo ahora, sin ninguna pega, o sea, que no te van a decir nada por cómo vistes, por qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eso, eso lo vienes a compartir y a pasarlo bien. Eso para mí es lo que es. Te van a mirar grano. Exactamente. Aquí no somos los raros. Gracias.